no te compliques la vida tanto hazla más fácil bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de youtube aquí te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que te abra las notificaciones de los próximos vídeos las fundaciones de cozan agua en colombia toque for you en los eeuu te invita a que nos llames al 3 11 3 89 40 83 o al 404 5 85 14 75 en los eeuu para que nos dejes saber cómo podemos ayudarte a gestionar tus emociones y centrarse en tu ser o también para que seas parte de nosotros a través de tu tiempo talento dinero o con tu profesión disciplina o conocimiento hoy es 22 de septiembre 2021 y nos alegra decirles a ustedes que hoy la oportunidad de que en estas llamadas puedan hacer la diferencia con su donación ya que podrán hacer un cambio total de la transformación en muchas personas que necesitan una segunda oportunidad un futuro brillante cuando nuestra vida está cargada y sellada de cosas muy complicadas no vemos la sencillez de la solución a los problemas muchas veces necesitamos para respirar y tranquilizarnos ahora bien dirán pero no será mejor cuando estén las cosas calmadas hacer eso no pues precisamente necesitamos relajarnos cuando hay dificultades cuando hay problemas puesto que nuestro sistema mental necesita un tiempo para discernir acerca de decisiones importantes hoy en día muchas personas están acumulando cosas en sus vidas sean materiales o no materiales como por ejemplo acumulan mucha ropa mucho calzado mucha comida que nunca comen y después tienen que votar como también muchas cosas que a lo mejor no hacen parte de nuestra caminar de nuestro recorrido por este mundo que es corto y por eso tenemos que simplificar la vida no complicarla que aunque tú no seas creyente católico cristiano religioso este mensaje te sirve y voy a nombrarte algo como nos indica jesús en el evangelio de san lucas de la clave está es no llevar más de lo que necesitamos por eso les invito a los apóstoles que cuando vaya a predicar y sanar a los enfermos no lleven nada para el camino ni pastor ni morral ni comida ni dinero y dos túnicas quedarse en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio y si algún pueblo no los recibe salgan de ahí sacudes en el polvo de los pies en señales de acusación y eso es importante porque nos pone a nosotros en la perspectiva de saber que no hay que acumular tantas cosas porque nada de ellas no las llevamos es solamente tener lo poco aquello que nos hace la vida más ligera y más liviana es importante también que vamos descubriendo nuestra misión en este mundo sabiendo que al final esa misión es la que nos va a caracterizar a nosotros y nos va a destacar en que lo que hicimos bien o no hicimos bien pues bien esta jornada este caminar peregrinar hacia la patria celestial o hacia aquel destino que tú creas que puedes llegar vamos a hacerlo fácil por eso en las fundaciones de ecosanagua y toque de eeuu tratamos de ayudarte en este sentido vea nuestras páginas web toque de for you puntocom ecosanagua puntocom no olvides dar tu nación estoy orando por ustedes sobre por mí dios los bendiga con la paz